¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy vamos a hacer otro repaso, pequeñito repaso de historia a este pedazo de juego. Hoy vamos a hablar de la colección de Visions, visiones en español, febrero de 1997. Esta colección recuerdo cuando salió porque justo estaba empezando a jugar en aquellos momentos en PC. Entre Espejismo, que era de septiembre del 96, y Visiones, febrero del 97. Aún no me entraba muy bien porque es lo típico que un amigo te lía, te muestra las cartas un día, a las dos semanas o al mes siguiente te echas unas partidas, al mes siguiente las siguientes... Entonces bueno, recuerdo un poco todo esto como una nebulosa, pero bueno, sí recuerdo que salió una colección que se llamaba Visiones y que tenía cartas tan buenas como la que estáis viendo aquí, aquí, que es la Boa de Río, que desgraciadamente no he podido meter en el Top 10 porque realmente ha sido complicadísimo para mí elaborar este Top 10. He dejado cartas fuera del Top 10, voy a hacer un pequeño spoiler como la Boa de Río o el Despilfaro de Recursos, cartas que les tengo un cariño y unos recuerdos espectaculares. Las he dejado fuera del Top 10, he dejado fuera del Top 10 algunas cartas que me parecen buenísimas, pero he metido quizás las más significativas, las que más juego han visto, también algunas cartas que simplemente me parecen muy buenas o las tengo mucho cariño. Es mi Top 10 personal, ¿vale?, de cartas de Visiones. Seguramente muchos no jugabais a Magic en el año 97, seguramente muchos no habíais nacido en el año 97, así que este Top 10 espero que os guste mucho, que lo disfrutéis tanto como lo voy a disfrutar yo, así que vamos a por ello. Visions introdujeron un montón de criaturas con muy buenas habilidades a la hora de entrar en juego, cosa que hasta ese momento no era tan habitual. Las criaturas en Magic en los primeros años eran muy débiles, muy frágiles, muy pequeñas, no eran como ahora, ahora son brutales, ahora tienen unas estadísticas, una fuerza y una resistencia brutales en comparación a su coste, y luego además con un montón de habilidades. Antiguamente no, antiguamente por dos tenías un 2-2 y ya está, y ya era bueno a veces, incluso en algunos mazos. Es decir, el nivel de las criaturas es quizás lo que más, lo que se llama Power Creep, lo que más nivel de poder o incremento de poder ha sufrido en Magic desde que nació el juego, ¿no? Así que en esta colección lo que empezamos fue a ver algunas criaturas que aunque aún no tenían estadísticas grandes, sí había algunas con estadísticas grandes, por cierto, como otra que no me dio el elefante enloquecido, bueno, sí que había alguna criatura que ya empezaba a despuntar en cuanto a estadísticas, fundamentalmente lo que empezaron a introducir fuertemente en esta colección, yo creo, en mi opinión, fueron criaturas con habilidades muy importantes, habilidades de entrar en juego o habilidades de relación con otras mecánicas del juego, como por ejemplo la boa de río tenía cruzar islas y se regeneraba, y por dos era un 2-1, era una criatura que en aquel momento, pues sobre todo en formato corto como estándar, pues despuntó muchísimo, ¿no? Venga, no me entretengo más, vamos a por el puesto número 10, donde he puesto a los monos del amor. Lo he roto. Si sabéis cuáles son los monos del amor, efectivamente, el orangután de Octavie. Los monos del amor, son conocidos esta carta, una carta muy buena, ha sido reeditada con otros nombres con el paso de los años, por tres, criatura verde, es un 2-2 que al entrar en juego destruye un artefacto objetivo. Y sí, ha habido alguna otra carta idéntica a esta mecánicamente hablando, como la chamán viridiana de Mirrodin, o recientemente ha habido alguna otra reedición de esta carta con otro nombre. Y bueno, efectivamente, se llaman los monos del amor por este pequeño detalle que el dibujante nos metió aquí en la ilustración sin que nadie se diese cuenta, y luego ya con el paso del tiempo la gente dijo, oye, ¿y estos monos? ¿qué están haciendo? Bueno, de ahí el nombre de la carta, los monos del amor. Por cierto, el chiste, la propia Wizards of the Coast, la propia dueña de Magic, siguió con el chiste años después, y en una de las colecciones de broma, no sé si fue en Unhinged o no sé en cuál de ellas de broma, metieron a estos monos que ya habían tenido hijitos. No sé si habéis visto esa carta, la he comentado aquí en el canal en alguna ocasión, pero me desvié demasiado. Puesto número 10 para estos monos, una carta muy buena, se jugó desde el principio, desde que nació esta carta, sobre todo, lógicamente, de banquillo, ¿no? De base en un mazo no tiene mucho sentido llevarla, porque si el rival no tiene artefactos no sirve de nada. Pero para esa segunda y tercera partida en la que se permite utilizar el banquillo en las partidas competitivas, pues es una carta bastante importante, bastante interesante. Si juegas contra artefactos, te metes esto de banquillo y a correr a por ellos. Puesto número 9 para otra criatura con habilidad de entrar en juego, tan buena como el Necratal. En aquellos tiempos el Necratal era brutal, podías destruir la mejor criatura del rival y te quedabas con un 2-1 daño primero en mesa. O sea, era un 2 por 1 en toda regla. Como siempre digo, en Magic la ventaja de cartas es lo más importante, seguramente. Hay varios conceptos importantes, como el tempo, pero la ventaja de cartas seguramente sea el más importante de todos. Y esto era pura ventaja de cartas. Con una sola carta anulabas 2. Bueno, digamos, hacías el efecto de 2. Destruir una criatura del rival y poner una criatura en juego. Me acuerdo que en aquel formato estándar de aquellos años, pues era una criatura fundamental. En muchísimos mazos, todos los mazos con negros llevaban sus 3 o 4 Necratales y era una carta que lo petaba muchísimo. Luego, además, como digo, un 2-1 daño primero en aquellos tiempos que las criaturas tendrían a ser pequeñas, pues era una criatura muy potente, ¿no? Por ejemplo, pues ya digo, es que se comía la propia Boda de Río, que era un 2-1, los orangutanes de Octavis y muchas otras criaturas que se jugaban en aquel momento. Así que, puesto número 9 para el Necratal, que le tengo mucho cariño. Ya con el paso de los años lo han ido reeditando en alguna otra colección y ya no se ha jugado. No se ha jugado en estándar porque el nivel, como decía el Power Crit de las criaturas, ha subido mucho y se pide un poquito más a día. Y para que esto fuese jugable tendría que ser un 4-4 o algo así. 4-4 daña primero y además, cuando entra en juego, destruye criatura que no sea artefacto y que no sea negra. Eso también es un pequeño hándicap que no había dicho. ¿Vale? Por cierto, una cosa. Siempre lo comento, Buri, Vari, bueno, como sea, enterrar. La palabra enterrar en Magic era una palabra clave que significaba destruir y no podía ser regenerada. Por tanto, se cargaba boas de río el Necratal que se regeneraban pagando un mana verde. Regenerar es que, si va a ser destruida por efecto de destrucción o por daño, no se destruye. ¿Vale? Le sale un escudo protector, no se destruye y se remueve del combate. Y se gira. Bueno, como la habilidad de regenerar es una habilidad que llevan muchísimos años sin editar en estándar. Y la habilidad, bueno, la palabra clave enterrar es una palabra que yo creo que ya han sido sacado del juego incluso, que ahora se dice destruir sin poder ser regenerada es la frase. Quería explicarlo por si acaso os generaba dudas. Vamos a por el puesto número 8. En el puesto número 8, Manowar de las que... A ver, en esta colección, como digo, había muchas criaturas con buenas, muy buenas habilidades de entrar en juego. Y para mí la mejor de todas era Manowar. Seguramente haya sido la más jugada y además es una excelente banda de heavy metal también, el Manowar. Bueno, esta carta por 3 de mana nada más. En el color azul, el color azul, pensar, bueno, es peor que el Necratal. El Necratal destruye. Y el Manowar solo lo sube a la mano y te la pueden volver a jugar ya. Pero es que el color azul es un color que no tiene facilidad para interactuar con criaturas del rival o con permanentes del rival. El color negro tiene miles de anticriaturas. Le da igual el Necratal que cualquier otra anticriatura, tiene muchos. Pero en cambio, en el color azul este tipo de cartas que se llaman Bouncers, vale, las cartas de subir permanentes a la mano, son especialmente, vale, son especialmente interesantes porque es la única forma que tiene el color azul. Una vez que un permanente toca mesa lo único que puede hacer es devolverlo a la mano y el Manowar lo hacía. O sea, el color azul es otro contra esto cuando lo juegas o si no, ya no vas a poder destruirlo con efectos de destrucción. La única opción que te queda es algunas cartas como el Manowar que los devuelven a la mano. Es muy bueno, por 3 es un 2-2. Pues como el Aramután de Octavio o prácticamente pues como el Necratal, de ese calibre, ¿no? De tamaño de criatura. Y una cosa importante de subir criaturas a la mano, tiene un pequeño problema esta carta por cómo estaba redactada. Hoy en día no sé si os habéis fijado que en casi todas las criaturas que hacen habilidades de entrar en juego de este estilo, dicen, sube a la mano una criatura del oponente o destruye una criatura del oponente. En Manowar en aquellos tiempos no se dieron cuenta de ese detalle o no querían darse cuenta de ese detalle, no les interesaba. El caso es que dice que cuando el Manowar entra en juego, devuelve obligatoriamente, es un efecto obligatorio, una criatura objetivo a la mano de su propietario. Por tanto, si la mesa está vacía y jugabas Manowar, el Manowar se subía a sí mismo a la mano porque tenía que hacer objetivo obligatoriamente a alguna criatura de la mesa, ¿vale? Por cierto, pequeño detalle, por si no os habíais dado cuenta. O sea, hoy en día casi siempre los textos dicen permanentes que no sean tierra, ¿vale? En aquellos tiempos de Abewar se hacía objetivo de las tierras. Las tierras hoy en día son intocables porque se han dado cuenta de que si tú puedes destruir o subir a la mano las tierras del rival, el rival no puede jugar. Y no poder jugar es muy frustrante. Magic ha aprendido de sus propios errores y ha evolucionado sus cartas en este sentido, ¿no? Bien, entonces, en aquellos tiempos no. En aquellos tiempos daba igual si era tierra, si era permanente tuyo o no tuyo. Hoy en día, como digo, se ha limitado mucho eso. No lo vale en cualquier caso una criatura excelente. Y, por cierto, si subes una ficha de criatura a la mano, las fichas, al dejar el campo de batalla, se exilian, desaparecen, básicamente, del juego. Ya no existen, dejan de existir. Así que es muy bueno contra fichas porque las fichas no volverán a la mano del rival realmente. Y, igualmente, es una carta de tempo. Tú, por tres de mana, has puesto una criatura en juego y has devuelto al rival otra criatura a su mano. Por tanto, una ventaja de mana muy importante o ventaja de tempo, que solemos llamar también. Tengo por ahí un vídeo en el canal en el que explico exactamente lo que es el tempo. Buscadlo. Magiblog TK Tempo y os saldrá por ahí por YouTube. Bueno, puesto número 8 para el Manowar. Vamos a por el puesto número 7, que se lo he decidido dar, madre mía, al reclutador Goblin. O sea, el Goblin Recruiter. Esta criatura, cuando salió, pasó sin pena ni gloria. Pasó desapercibida porque hasta que no salieron años y años después, creo que fue, de hecho, en Apocalipsis puede ser el Ring Leader, ¿no? El Goblin Ring Leader. Cuando empezaron a sacar Goblins buenos, trasgos buenos, este Goblin Recruiter empezó a encontrar incluso combos. De hecho, tiene combos, tiene un par de combos con... Por ejemplo, con el Lanza Skirla Strasgo, con... Con, como decía, con otros Goblins que tienen otras habilidades de buscar cosas o... Bueno, el caso. No voy a haber de desviar demasiado. Por dos es un 1-1, pero cuando entran en juego puedes buscar cualquier cantidad de Goblins. Cualquiera. Tienes 40 Goblins en el mazo, te los buscas, ¿vale? Los buscas. Y los pones en el top del mazo en el orden que tú quieras, de modo que te aseguras que lo que vas a robar va a ser exactamente lo que tú quieras cada uno de los siguientes turnos, ¿vale? Por ejemplo, con Muxus. Muxus, que está en Magic Arena, por cierto, muestras las 6 cartas del top y todos los Goblins que hubiese en el top los pones en juego directamente gratis, ¿no? Pues ya está. Goblin Recruiter, me coloco 200 Goblins en el top. Muxus, pues tómalos los 200... bueno, 200 no, 6 Goblins, ¿no? Los que tú quieras y además en el orden exacto en el que los quieras para generar posibles sinergias, combos, trucos o lo que sea. Como digo, el Goblin Recruiter al principio no fue bueno porque no había cartas que pudiesen explotarlo o abusar de él. Con el paso de los años, el Goblin Ring Leader, el Lanza Skirla Strasgo, el Muxus han hecho que esta sea una de las mejores cartas Goblins de todos los tiempos. Y si no la habéis visto nunca, pues mira, os la acabo de descubrir una. Es una cartaza brutal. De hecho, creo que esta carta, si no recuerdo mal, en el antiguo formato extendido, que ya no existe, creo que acabó siendo prohibida. Y no sé cómo está en el resto de formatos a día de hoy, pero sigue siendo una carta muy, muy importante en ciertos mazos. O lo fue durante mucho tiempo, al menos ya ahí quedó, ¿no? Vamos a por el puesto número 6. En el puesto número 6, el Tide, por un mana blanco instantáneo. Es un 2x1 por un mana blanco, básicamente. Es un roba dos cartas. ¿Qué dos cartas? Llanuras. Solo si el rival tiene más tierras que tú, básicamente. Es una especie de Lantax en pequeñito. Es una carta muy buena, me gusta mucho esta carta. Me parece que es muy buena para ser instantáneo. Ventaja de cartas pura por un solo mana blanco. Buscas... A ver, el texto real es que me lo estoy saltando, ¿vale? El texto real es por mana blanco. Buscas una llanura en tu mazo y te la pones en mano, ¿vale? Si controlas menos tierras que un oponente, puedes buscar una llanura adicional. Muestras las llanuras y te las pones en mano y luego barajas el mazo. La cuestión es que, con el paso de los años, ha habido muchas tierras que no son llanuras básicas, pero cuentan como llanuras. Por ejemplo, las tierras dobles, las tierras dobles originales. La tierra blanca azul contaba como llanura y como veis, la apuesta. Podrías buscar las tierras dobles blancas azules con esto. Luego, hay alguna tierra, por ejemplo, las lajas de Troquer. Era una tierra muy buena que contaba como llanura. Hay ciertas tierras que han contado como llanura, aunque no fuesen básicas, y que esta carta las buscaba. Decía, busca una llanura. No decía que tuviese que ser tierra básica llanura. Entonces buscaba tierras dobles, triples, tierras especiales o lo que sea. Además, es que te buscas la que necesites en cada momento. Que quieres una tierra blanca azul y otra blanca verde, te las buscas con Tile. Obviamente, la idea es que esperes a que el rival tenga más tierras que tú o lo juegas de la manera que sea, en el mazo adecuado para que el rival tenga más tierras que tú y aprovechar esta carta. Es un Lantax en pequeñito. Una carta muy buena, como digo. Y por eso le he dado el puesto número 6. Sin embargo, nunca me apunto el número de puesto de la carta y luego la lío. Puesto número 6 para Tite. Una carta muy chula para el color blanco. Vamos a por el puesto número 5, donde he decidido colocar el impulso. El impulso está actualmente en estándard. Y está viendo algo del juego en la Monoblue Tempo. En su tiempo, en su momento, fue uno de los mejores manipuladores de biblioteca. Por 2 a velocidad instantánea, miras las 4 cartas del top y te pones la que quieras en mano. Por tanto, era que me faltan tierras, busco tierra. Que me faltan criaturas, busco criaturas. Que es un mazo de combo, me busco las piezas del combo. Así que es una carta que se veía muy, muy asiduamente en todos los mazos que llevaban azul. Además, era muy esplaceable. En unos tiempos en los que no había tantas tierras dobles o triples. Como hoy en día, en estándard, tienes todas las tierras dobles que quieras y juegas los colores que quieras. En aquellos tiempos no había prácticamente tierras dobles o triples ni pentacolores en estándard. Tenías a veces, pues bueno, las Painlands, por ejemplo, originales de Ice Age. O tenías la City of Brush, la Ciudad de Bronce. Que da mana de cualquier color a costa de un daño, de una vida que perdías. Pero bueno, el impulso, como digo, era una carta muy esplaceable. Cualquier mazo con azul quería llevar impulsos porque le ayudaba a manipular, a mejorar su robo. Básicamente, durante muchos años el impulso ha sido una carta muy jugada. Y por eso lo he puesto quizás un poco alto, pero porque tengo un especial cariño. Mi primer mazo llevaba cuatro impulsos, por ejemplo. Y creo que se merece este puesto número 5. Vamos a por el puesto número 4. Ya nos acercamos a la recta final. Y he puesto el Fire Blast. Una carta brutal que en el color rojo se ha estado jugando durante muchos años. No sé si a día de hoy se seguirá jugando en los mazos de Legacy, monorred agresivos. En las Burn, ¿no? Puede ser que sí se siga jugando. Pero durante muchísimos años dirás, bueno, a ver, cuesta 6 de mana. Y hace 4 puntos de daño a cualquier objetivo. Es el texto actual, por cierto. Estos textos, criatura o jugador, los cambiaron todos. Los que decían criatura o jugador cuando se inventaron los Plainswalkers. Para que también pudiese hacer objetivo a Plainswalkers. Y entonces cambiaron estos textos. Y es, to target, creature o player, no. Ahora se dice to target, no, to any target. O sea, a cualquier objetivo, ¿vale? En lugar de decir objetivo, criatura o jugador, hoy en día se dice a cualquier objetivo. Esto hace daño a cualquier objetivo. 4 daños por 6 de mana a velocidad instantánea. Pero la gracia, y es lo que os digo siempre, los mejores, las mejores cartas de Magic, los mejores hechizos de Magic, son aquellos que se pueden jugar gratis, ¿vale? El mana es tu recurso. Es como decir que el mana es tu dinero, ¿vale? Que es lo más importante, las cosas gratis en la vida. Si algo lo puedes conseguir gratis, pues mucho mejor que si lo consigues pagando. Bueno, pues el Magic se nota muchísimo más, ¿vale? Bueno, pues puedes jugar esto sacrificando 2 montañas en lugar de pagar su coste de mana. Y diréis, madre mía, 2 montañas. La idea es que es la última carta que vas a jugar en tu partida, ¿vale? Imagínate que llegas a 4 montañas, al rival le quedan 8 de vida y haces Fire Blast, Fire Blast sin gastar mana. Así que es una carta que realmente, o sea, seguramente sea la carta roja de la historia que más cartas ha sellado. O sea, más partidas ha sellado el Fire Blast. Quizás la filoascua le vaya a pisar los talones al Fire Blast, pero antes de que existiese la filoascua, seguro que era el Fire Blast la carta que más partidas ha sellado en el color rojo. En plan, ¿cuántas vidas te quedan? ¿4? Pues toma, Fire Blast. Sin mana, o sea, de gratis, ¿no? Así que bueno, una carta poderosísima, tremendísima, por 0 de mana, hacer 4 daños para sellar la partida y ganarla es más que suficiente. Puesto número 4 para el Fire Blast, una carta que he jugado infinidad de veces, que me encanta y que lo petó muchísimo durante muchísimos años. Bueno, llegamos al podium. Llegamos al top 3 mejores cartas. Y la siguiente carta, en el puesto número 3, también es una carta que estaba presente en mi primer mazo. No porque fuese buena, el yelmo del despertar Helm of Awakening, esta carta durante muchos años estuvo en el ostracismo, estuvo olvidada, estuvo no tenida en cuenta por nadie porque es una ventaja genérica, es decir, es una ventaja simétrica, no tanto para el rival como para ti. Por 2 de mana es un artefacto que hace que todos los hechizos cuesten un mana genérico menos. Mana genérico, por cierto, si hay alguna duda, es el mana del color que sea, básicamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues este mana es genérico, por ejemplo, ¿vale? No es mana incoloro, sino que es mana genérico, que se puede pagar con cualquier color o con incoloro. Vale, da igual, no es un matiz. Lo he explicado muchas veces. El caso, todos los hechizos cuestan no menos, tanto los tuyos como los del rival. Por tanto, durante muchos años el yelmo del despertar no tuvo mucha aceptación o mucho cariño por parte de la comunidad. Pero cuando los mazos de artefactos explotaron, los mazos que fue al poco tiempo, a los pocos años explotaron los mazos de artefactos basados en Misra Workshop y ese tipo de cosas, básicamente esos mazos decían, yo quiero jugar hechizos que cuestan 6, 8, 10, 12 de mana burradas, ¿vale? En aquellos tiempos no había hechizos que costasen tanto. Cuando salió Visions en el 97, fue con el paso del tiempo que empezó a haber, mejor dicho, artefactos, criaturas, hechizos caros de verdad, ¿no? Y que fuesen buenos. Entonces el yelmo de despertar empezó a brillar en esos mazos de artefactos con Misra Workshop, ¿vale? Daba igual que yo te bajase el coste de una carta tirada de tu mano cuando yo de primer turno podía estar jugando cartas de coste 6 u 8 o lo que sea. Y además, los mazos de artefactos de Misra Workshop llevaban otros mazos que impedían al rival jugar sus cartas porque elevaban los costes de la mano, como la trinia esfera, o impedían, yo que sé, había mil cosas, mil ejemplos que podíamos poner de elevación de costes para el rival, ¿no? Bueno, así que puesto número 3, medalla de bronce para el yelmo del despertar. Vamos a por el puesto número 2, medalla de plata para Natural Order. Otra carta que igual durante esos primeros años no brilló, le pasó un poco como al yelmo del despertar, o a muchas cartas de los primeros años de Magic que no brillaron, que no llamaron la atención, como el recluta goblin del que hemos hablado antes, recluta trasgo para ser exactos en español, y que, bueno, cuando fueron surgiendo otras cartas con las que sí que tenían sinergia, empezaron a brillar, ¿no? Natural Order es, y ha sido y sigue siendo, una carta clave. No sé si seguirá jugando a día de hoy porque llevo muchos años desconectado de Legacy, pero en Legacy al menos se estaba jugando esto con Progenitus. Cuando sale el Progenitus, dices, pues ya está Natural Order, el Progenitus es una criatura que cuesta 10 de maná de los 5 colores, es de los 5 colores, o sea, cuesta, pide verde, blanco, rojo, azul, negro, pide los 5 colores, ¿vale? Por tanto, la carta es verde, el Progenitus, y es un 10-10 protección contra todo. Como tiene protección contra todo, es prácticamente imposible matarlo, quitárselo del medio, o bloquearlo, o lo que sea, porque tiene protección contra todo, entonces ataca, pum, pum, te ha matado en dos ataques. Bueno, pues el Natural Order, por 4, es un conjuro que te dice, sacrifica una criatura verde, buscas en tu mazo una criatura verde y la pones directamente en juego, ya está, o sea, te buscas la criatura verde, claro, entonces cuando empezaron a surgir esas criaturas verdes monstruosas, de hecho hay criaturas verdes de coste 15, de coste 10, de coste 12, el Progenitus, que es uno de los objetivos principales de Natural Order, o cualquier criatura verde que tú quieras buscarte, además te la tutoreas, entonces, mana elfo ya no guarde primer turno, o mana B del Paraíso, y en el tercer turno, si no tienes más aceleradores, en el tercer turno Natural Order te pongo en mesa la criatura verde monstruosa que sea, la que yo quiera, para mazos de elfos, para mazos Stompies, randoms raros, para mazos de Progenitus, mazos de combo, o sea, esto es un tutor, te tutorea la criatura que tú quieras verde, sacrificando una criatura verde, la pone en juego gratis, y puedes hacer mil locuras y mil burrados, una de las cartas más salvajes de la historia de Magic, que durante muchos años, pues estuvo, pues eso, en las cajas de zapatos de la gente, hasta que encontró criaturas que querías buscar, realmente, ¿no? Así que por eso, medalla de plata, puesto número 2 de Visions, para este Natural Order, me imagino que el puesto número 1, si conocéis Visions y sabéis cuál es, es una de las mejores cartas de la historia de Magic, se sigue jugando a día de hoy en los formatos en los que es legal, y es uno de los mejores tutores de la historia de Magic. De hecho, yo creo que es incluso mejor que el original, el Demonic Tutor, creo que es mejor, este tutor que viene a continuación, puesto número 1, medalla de oro, para el Vampiric Tutor. Por un Maranegro, instantáneo, pagas dos vidas, buscas la carta que quieras en tu mazo y la pones en el top. Es decir, te puede buscar instantáneos, conjuros, criaturas, tierras, lo que necesites, es como la carta definitiva de los mazos de combo. Dices, ah, pero no te la pone en mano como el Demonic Tutor, es cierto que el Demonic Tutor te la ponía en mano, pero el Demonic Tutor era conjuro y costaba dos, es decir, el doble de maná, ¿vale? Y esta es instantánea, la puedes jugar en el momento que tú quieras clave, antes en el mantenimiento, al final del turno del rival, cuando tú quieras, costaba solamente un maná, y buscaba igualmente cualquier cosa. Es cierto que tiene el hándicap de que te la pones en el top del mazo y no en la mano, que eso es lógicamente una gran pega, ¿no? Pero básicamente, si estás jugando un mazo de combo con un Vampiric Tutor, es muy fácil que estés jugando otras muchas cartas que te van a permitir robar cartas del top, extras, adicionales, o manipuladores, brainstorms, yo que sé, mil cosas, ¿vale? Entonces al final del Vampiric Tutor, sí que es cierto que perdías carta por el camino, porque gastabas el Vampiric Tutor y no ponías carta en tu mano, ¿vale? Perdías ventaja de cartas, pero bueno, ponías la carta que tú quisieras... Esto estaba en estándar, ¿vale? O sea, este tutor estaba en estándar, fue legal en estándar esos dos años y fue una carta realmente brutalísima. Así que top 1 medalladero de mejores cartas de visions para el Vampiric Tutor, que sin duda para mí es la mejor carta de la colección, posiblemente la mejor carta del bloque de espejismo, porque la colección visiones formó parte de lo que se llama el bloque de Mirage, espejismo, ¿no? En aquellos años, durante muchos años, durante décadas, podríamos decir incluso, en Magic, cada año salían tres colecciones que formaban parte de un mismo bloque. La colección de septiembre era la principal, que era de unas 300 cartas. En este caso fue espejismo, en septiembre del 96. Luego, en febrero, salía otra colección, en este caso fue visions, más pequeña, de la mitad de cartas, de unas 150. Y luego ya en mayo, junio, salía la tercera colección del bloque, también pequeña, de 150 cartas, que en este caso fue viento ligero. Entonces, bueno, se conformaban los bloques de esa manera y esos bloques tenían un mismo hilo argumental, ¿vale? Contaban una historia concreta, las cartas seguían una línea argumental similar, contaban, digamos, pues eso, una historia conjunta y para mí era el mejor Magic. Y fue hasta hace muy pocos años, ¿eh? O sea, no creéis que esto sea, ¡ah, el abuelo cebolleta aquí contando batallitas del abuelo! ¡Vete a contar batallitas a otro lado! No, no, no es una batallita del abuelo. Un poco sí, pero no es solamente una batallita del abuelo. Esto ha sido hasta hace muy poquitos años. Y creo que era el mejor Magic, la mejor estructura, porque cada año era una aventura. Sabías que comenzaba con una colección grande que, por cierto, era autojugable. Es decir, tenía sus propias tierras básicas y podías jugar solo con ella. Y luego las dos colecciones, las dos ampliaciones siguientes no eran autojugables, no tenían sus propias tierras básicas. Es decir, en los sobres... O sea, es decir, no tenían su propia tierra básica, literalmente. No tenían una tierra básica con su propio símbolo de colección porque no eran autojugables. Como tenían solamente 150 cartas, eran pocas para poder jugarlas de una forma consistente. Y como digo, era el mejor Magic, porque sabías que llegaba a septiembre, empezaba las clases, empezaba el curso académico, que al final es realmente el comienzo del año, no es enero. O sea, ¿verdad? ¿A qué es cierto? Yo cuando hablo de comienzo de año, para mí es septiembre. Porque comienzan las clases, comienza la vida. Al menos aquí en España es más o menos... Y a nivel europeo, digamos, occidental, suele ser lo habitual. Septiembre empieza el curso. Y claro, diréis, no, pero la gente que trabaja y no va a la universidad o al colegio o no es un niño que va a clases o lo que sea, que pues tendrán hijos o no, pero vamos, el caso es que al final todo lo marca el colegio. O sea, es decir, si lo pensáis, las vacaciones las marcan los colegios, todo lo marca, digamos, el mundo educativo a nivel eso. Para mí el año empieza en septiembre. Entonces, claro, te decías, venga, este año que toca, este año toca a Mirrodin, este año toca a Inistrad, este año toca a Lara, o toca Ravnica, o toca... ¿Sabías que ese año te iban a contar una historia conjunta? Ya no por el lore o la historia interna del juego, sino me refiero al tono de las cartas, el estilo, las habilidades, las mecánicas. Por ejemplo, ¿sabías que Mirrodin era de artefactos? Pues ya sabías que ese año iba a ser dedicado a los artefactos. Y no sé, a mí me daba como una consistencia, una coherencia, un criterio fijo a la hora de, venga, este año lo vamos a hacer de esta manera. Y cambiaron, supongo que por razones económicas, a lo mejor si un año, imaginad que eliges una temática que no funciona, ¿no? Eliges la temática de... Una temática mala no funciona, la primera colección va mal, pues la segunda y la tercera van peor. Y al final económicamente era malo, entonces por eso hoy en día se ha perdido el tema de los bloques. Y como mucho, ¿veis lo que están haciendo? Están probando. Hacemos una doble colección en septiembre Inistrad que hacería de medianoche y luego ya en noviembre la segunda parte de esa colección es Inistrad, Compromiso, Escarlata y han hecho un bloque de dos colecciones en el tiempo en el que antes sacaban una sola colección, ¿no? Entonces ahora sacan Capena, por ejemplo, que hay 19 Capena el año pasado y es una colección única, no es un bloque ni nada, va suelta, ¿no? O Kamigawa, te sacaron una colección de Kamigawa y tal. En su tiempo, por ejemplo, al año 2004-2005 creo que fue Kamigawa, fue un bloque de tres colecciones, Campeones de Kamigawa, Traidores de Kamigawa y Salvadores de Kamigawa. Y como fue un fracaso el bloque, mira aquí la temática japonesa, todo el mundo pensaba que iba a funcionar un montón, pero fue un fracaso económico, no hemos vuelto a Kamigawa hasta 20 años después, básicamente, y hemos vuelto con una sola colección de prueba. Creo que ha sido un buen resultado, pero por eso yo creo que también al final acabaron decidiendo dejar el tema de los bloques de tres colecciones, porque era poner mucho riesgo, ¿no? Si un bloque salía mal desde el principio ya, las ventas iban a fracasar en las dos colecciones finales. Bueno, no sé, estoy aquí ya lanzando mi hipótesis, pero vamos, pensad que estamos hablando de una empresa, todas sus decisiones son por dinero, entonces, si dejan de hacer algo es porque les daba menos dinero que lo que hacen ahora, supongo, supongo. Bueno, así que nada más, este vídeo me ha encantado hacerlo, voy a hacer otro más de viento ligero, en breve, el top 10 de mejores cartas de viento ligero, de Weatherlight. Si queréis buscar un poquito de lore, si os gusta el lore de Magic o la historia de Magic os pica un poquito la curiosidad, seguramente algunas de las mejores historias de todo Magic sean las del viento ligero. Buscadlo porque a mí no me gusta mucho el lore de Magic, no me atrae mucho, me parece que es una telenovela barata, lo que cuentan de... Sobre todo ya con el tema de los Prince Walkers, antiguamente, bueno, era más humilde, más sencillo, contaban una historia pequeña y molaba, por ejemplo, el viento ligero, la guerra de los hermanos, Urza y Misra, ese tipo de cosas, porque no buscaban escribir libros o contar una historia real, sino una pequeña ambientación, simplemente. La de hoy en día, que intentan escribir libros y contar una historia con continuidad, con personajes y tal, con los Prince Walkers, es que es terrible, son telenovelas baratas, infantiles y muy inmaduras, o sea, me parece terribles. Bueno, entonces, si queréis ver algo de lore, de historia de Magic, yo creo que buena de verdad, con interés, con una historia, dices, oye, está interesante esto, me gustaría saber más, buscad el viento ligero de Magic el lore o la historia y seguramente os guste. Así que no me entretengo más, que al final de este vídeo quería hacerlo de unos 10, 12 minutos, 15 como mucho y me he ido a 30 casi, va a ser que va de siempre. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Ah, bueno, sí, lo que iba a decir. Voy a hacer viento ligero en breve y creo que comenzando con Tempest, que es la siguiente colección después de viento ligero, voy a hacer algo especial. Voy a volver a hacer los análisis completos, ya lo iré anunciando, yo creo que va a molar, está ya aquí mi cabeza creando, está creando. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!